Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y antes de analizar lo ocurrido en la Liga Esmeralda, en la jornada de miércoles que tuvimos muchos encuentros, también tendremos otros tres para hoy jueves, solamente quiero hacer un apunte, felicitar a todos que se llaman Eduardo, como yo, porque es su santo día 13 de octubre, también es el día mundial de la trombosis y continuamos aquí, ahora sí que arrancamos en planedeporte.es en esta jornada, el jueves, si queréis regular en nuestro canal de YouTube, también en las diferentes redes sociales, lo pueden hacer sin ningún problema y también comentario, que es muy importante que dejen su comentario para intercambiar opiniones y vamos a hablar de esa jornada de la Liga Esmeralda y vamos a destacar algún partido, también algún equipo, la mala racha, por ejemplo, del Real Zaragoza, el conjunto maño, el equipo entrado por Juan Carlos Cárcedo, que está en muy mala dinámica de resultados, de sensaciones y ayer perdió en el sardinero frente al Racing de Santander. Pronto al tercero, en futuro, en dejo a Carlos Cárcedo en el alambre, veremos lo que ocurre con el técnico, es de la Unión Deportiva de Ibiza, ahora en el conjunto maño-tranjesa, dura derrota, 1-0 frente al Racing de Santander. También en problemas el Málaga Club de Fútbol, que perdió frente a un rival directo como es el Club Deportivo Leganés. Nadie pensaba al principio de temporada que iban a ser rivales directos en Leganés y el Málaga por la zona de abajo, pues lo que tiene esta segunda edición, esta liga es Marban y el Málaga volvió a perder, o perdió en este caso el día de ayer, frente al Club Deportivo Leganés con gol, el buen gol de José Garnay del Talaverano, del delantero del número 10 del Leganés, que regató al portero y marcó ese tanto para dar la victoria al conjunto de Pineros. Segunda victoria consecutiva del equipo de Imanol y de Aket, problemas y de los gordos para el Málaga, colista, y está ya a cuatro puntos de la salvación. El Racing también por su parte, con esa victoria que hemos comentado frente al Real Zaragoza, sale de los puestos de descenso, que mete a su vez al regalo guiado al equipo vetense de John Pérez Bolo, que perdió su partido. Y bueno, hay que decir que el técnico del equipo vetense, le preguntaron en sala de prensa sobre su futuro, él dice que va a seguir trabajando, que no es trabajo de él tomar esa decisión, solamente es seguir trabajando siendo humilde para que lleguen los resultados. Ayer el Real Oviedo, como decimos, perdió y se mete en esa zona de descenso el conjunto asturiano, así que también ánimo a la afición del Real Oviedo, ánimo a la afición del Real Zaragoza y ese empate entre el Tererife y el Cartagena. Así que muy pendientes de todos los partidos de la Liga Smart Bank, seguro que nos queda uno por destacar, pero lo seguiremos haciendo en las diferentes plataformas digitales de Playa Deporte. Hoy tenemos varios partidos, hasta tres, para cerrar esta jornada entre semana de la categoría de Plata y el próximo fin de semana, obviamente, también tendremos Liga. La Liga Smart Bank no para y, como decimos, destacamos Juan Carlos Carcedo muy tocado en el alambre del Real Zaragoza, también en el alambre de John Pérez Bolo en Málaga, que perdió su partido y se hunde en la clasificación y también la buena noticia, porque también hay que hablar de buenas noticias en la segunda edición, es la Unión Deportiva de las Palmas, que es líder de esta clasificación, de esta liga Smart Bank. Ayer no fue también por unos minutos el Burgos Club de Fútbol, el único equipo que no ha recibido goles hasta la fecha, en la portería defendida por José Antonio Caro, y el Burgos ganó el pasado fin de semana, el goleo al Deportivo de la Vez por tres goles a cero y ayer también ganó su partido, así que enhorabuena también para el conjunto purgales de Julián Carrelo. Seguimos aquí con más información deportiva y musical, durante el domingo las diferentes plataformas digitales de plan de deporte, YouTube, Spotify, Speaker, Google Podcast, como no, nuestro canal de YouTube, web y aplicaciones. Pasen buena jornada de jueves.